Resuena la inmortalidad la imagen de despedida de Margaret y Derek Firm, momento de su último adiós. ¿Dónde has estado? Su historia comenzó cuando tenían 14 años y se hicieron novios. Margaret se dedicaba a limpiar la escuela de Bulldog en Tramford, Inglaterra, mientras que Derek primero fue carnicero y terminó su vida laboral como almacenista. Tuvieron 5 hijos, llegaron a tener 11 nietos, 4 bisnietos, su matrimonio duró 70 años. 31 de enero del 2021 Margaret fue admitida en el hospital de Widdenshaw por problemas de salud, después fue trasladada a Tramford. Más tarde, Derek también fue ingresado al hospital de Widdenshaw, pero al enterarse de la gravedad de su esposa, pide que la lleven con ella. Los médicos temían que no le quedara mucho tiempo de vida a Margaret, así que aceptaron la petición y fue trasladado para estar con su esposa. Margaret y Derek, ambos de 91 años, pudieron verse en el hospital antes de fallecer. Su hija Barbara Smith dijo que cuando Derek se unió a Margaret, ella le preguntó, ¿dónde has estado? Les encantaba divertirse y aprovechar al máximo la vida, frase que sella esa historia de amor pandémica por parte de su hija, Barbara.